Pero no los alcanzo a leer, estoy re ciega Estoy re ciega Bueno, vamos a esperar que se conecte Ya hay 5 personas Uy, ya hay 22 personas subido De 5 a 22, así súper rápido Ahora 33 Amor, ¿ya entraste? Hola Ya hay 91 Ay, amor, no se roba Hola a todos, ¿cómo están? Imagínense que yo iba a hacer este en vivo por YouTube Pero fue un fracaso Porque yo no sabía que tocaba enviar como una solicitud Como para que me dejaran hacer envíos en YouTube Y pues no tenía ni la menor idea Y cuando fui a mirar para programar El que saluda Cuando fui a mirar a programar Para programar el envío A las 8 y media de la noche Pues me decía que no, que tocaba esperar la respuesta de YouTube Bueno, todo el cuento Entonces pues, ajá, tocó por acá Buenas noches Saludos desde México Saludos hasta México Yo veo 142 Yo 166 Yo también veo 175 Bueno, les voy a contar Alejandro me está diciendo que espere a ver si se conecta más gente Para contarles y que estén todos Y que no haya después alguien como No, esperen, acabo de llegar Es que ya está tarde Ya son las 10 y 45 Uy, pero tú en dónde vives Acá no está tan tarde Acá son como las 8 y 45 213 ¡Oh, my God! Nunca había llegado a tanta gente ¡Oh, por Dios! ¡Qué impresionante! ¡No se vayan a desconectar! Porque es que ya voy a dar toda la información Bueno, oigan Les quiero contar que Amor, pero si quieres bájale ahí Porque se replica el sonido Sí, pero lo haces ahí Es que Alejandro está acá Amor, saluda Y me está viendo también Voltea el celular ¡Vueltealo! ¡Ay, Dios mío! Todo lento Todo dormido ¡Ay, amor! Doble a Alejandro Oigan No, vengan Yo me quito esto de la cámara Les quiero contar que Pues yo les he contado Que queremos hacer una dinámica Para invitar a dos de ustedes Pues a nuestra boda Ya tenemos fechas Ya estamos organizando todo Estamos súper contentos El día que fui a mirar vestidos Ya alquilé mi vestido Y estoy muy feliz Estoy muy feliz con los preparativos de la boda Esto parece un sueño hecho realidad Ya iniciamos cuenta regresiva para el matrimonio Y de verdad Obviamente me encantaría que fueran todos ustedes Porque todos ustedes siempre me dan mucho amor Y muchos mensajes muy bonitos Pero obviamente es imposible invitar a 16.200 personas Que tengo en YouTube Además que no todas son de Colombia Todos vienen acá en Bogotá Entonces pues Si quiero hacer como algún tipo De Como de sorteo O algo así Para que vayan dos de ustedes Y pues con un acompañante ¿No? Porque pues qué tal Se sientan ahí todos honguitos Y pues tampoco es la idea La idea es que ustedes también vayan a disfrutar Y que estén tan felices Como pues seguramente nosotros dos Vamos a estar ese día ¿Qué más les cuento? Pues eso Para que estén pendientes de YouTube De pronto por ahí Voy a publicar el video Contándoles las dinámicas Yo creo que voy a hacer dos dinámicas diferentes Para sacar en una dinámica uno Y en la otra dinámica el otro Entonces Para que de verdad estén súper pendientes Y pues que si quieren ir Pues participen ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más así? Que La situación médica mía Está Complicadation Entonces No sé No sé No sé por dónde arrancar Es que han pasado muchísimas cosas Yo obviamente Acá no están todas las personas Que me siguen en YouTube Entonces probablemente Lo volveré a contar En otro video para YouTube Porque apenas hay 266 personas Y sé que en YouTube Pues tengo un poquitín más de alcance Bueno No sé por dónde arrancar El último video que yo les publiqué Hablándoles sobre mi salud Yo les conté que Al parecer me podían hacer una cirugía Que se llama una sugar baker Que es una cirugía En donde abren el abdomen nuevamente Sacan los tumores que ven en la pared abdominal Y luego aplican una quimioterapia Y luego aplican una quimioterapia hipertérmica Que es a temperatura como a 42 o 43 grados centígrados Bueno Eso hasta ahí quedamos ¿No? ¿Qué me hago, Rosa? No, no, que voy a hacer un video Bueno, entonces Entonces, ¿qué? Ya me perdí Ah, la cirugía La cirugía Entonces ahí quedamos Que en la cirugía Pues para mirar A ver si yo era candidata Y todo el cuento Pero yo empecé a sentirme mal Empecé a dejar de comer O sea, yo como cierta cantidad Obviamente no como mucho Porque pues no tengo estómago Y pues apenas voy a cumplir dos años de la cirugía Pero comencé a comer cada vez menos Notaba que me llenaba con menos cantidad de comida Entonces si antes me comía una presa de pollo Y tres cucharadas de arroz Es un ejemplo Me estaba comiendo la mitad del pollo Y la mitad de las tres cucharadas de arroz O sea, cucharadas y media Y así Fueron pasando los días Y pues fui reduciendo la cantidad de alimento Que me estaba comiendo Entonces yo le dije Mamá, como esto está muy raro O sea, esto no es normal Y fuimos Con el gastro Con el doctor que me operó Y él me envió una endoscopia La endoscopia es el examen En donde a ti te meten una camerita Por la boca La garganta Atravesa el esófago Todo y llega al estómago Y ahí ellos pueden mirar Pues a ver qué es lo que está pasando Pero entonces Por problemas de mi EPS Nunca me hice esa endoscopia Y fui empeorando O sea, los síntomas que les venía contando Que venía comiendo menos Cada vez fue mucho menos Hasta el punto que yo me comí una cucharada No me tiras Fue porque me comí dos huevos de codorniz O sea, ustedes saben que un huevo de codorniz O sea, parece eso re chiquito No, o sea, no es nada Me comí dos huevitos de codorniz Y me sentí mal Y de una vez me sentí súper llena O sea, como si me hubiera comido Como 30 mil kilos de arroz Yo qué sé Pero de verdad me sentí muy llena Y de una vez los vomité Y un dolor, un dolor, un dolor Y yo dije como Esto no puede ser O sea, no estoy bien Mi cuerpo me está hablando O sea, nena, tengo que escuchar Y decidimos ir a urgencias En urgencias me pasó un cacharro Yo no sé, pero odio urgencias Odio la clínica Marley Si hay alguien acá a la clínica Marley Déjeme de seguir Es que odio la clínica Marley Porque es que allá me pasan unas cosas horribles Fui allá a urgencias Porque es allá donde me atienden Por mi EPS en urgencias Y fui allá Le dije al doctor todo lo que tenía Y el doctor va y me dice Como no, es que esto no es una urgencia Y yo estaba como Marica, o sea Le estoy diciendo que tengo cáncer Que tengo esto, esto y esto Y me está diciendo que no es una urgencia O sea, yo me puedo estar muriendo Y del dolor Y para él no es nada Entonces yo estaba como O sea ¿Qué le pasa a la gente? O sea, ¿qué le pasa a este doctor? Me tocó ponerme seria Y decirle O sea, acá yo acá Luchando por Mis deberes No mis deberes No, mis derechos Y yo le dije al doctor Como que pena doctor Pero A mí hace dos años Antes de que me diagnosticaran Yo vine acá a la A la clínica Como tres veces Me dijeron que no era nada Que era gastritis Y resultó siendo cáncer Luego volví al año Para la recaída Tenía dolores Estaba amarilla Tenía ojos amarillos Vómito O sea, yo estaba repicha Y lo único que hicieron Fue conectar mi suero Y nos dieron cuenta Que tenía una recaída Del cáncer O sea, ¿cómo me va a decir? Ahora le estoy diciendo Que estoy mal Que yo no estoy viniendo Urgencias Porque sea mi deporte Ni porque me gusta Estar en urgencias Yo estoy en urgencias Porque me siento Realmente mal Entonces pues Ajá Ahí pues yo le dije Eso al doctor El doctor me dijo Como, está bien Voy a hacer algo O sea, de verdad Me tocó ponerme le brava Hasta incluso Estaba llorando Mientras le decía eso Porque como era posible Que no me iba a atender Tenía mucho mal genio De verdad Porque no era la primera vez Que me he pasado algo así En la clínica Entonces pues ya ahí Me enviaron La endoscopia Me la hicieron en urgencias Y tras del hecho O sea, parce La gota que derramó El vaso de agua Fue que me hicieron La endoscopia mal O sea, ¿cómo? Es que no quiero ser grosera Pero como pinche Me van a hacer Una endoscopia mal O sea, parce La hicieron mal Me dijeron Yo me desperté De la anestesia Bueno, de la sedación Porque me cedan Yo no me dejo hacer eso Despierta Esto es horrible Entonces pues Yo me desperté De la sedación Y a mi mamá Le dijeron como No, lo que pasa Es que vimos un tumor Está muy grande Y yo estaba como Como así Y con mi mamá Nos pegamos Una llorada O sea, no se imaginan O sea, lloramos en vano Y yo estaba muy asustada Yo dije No, yo no estoy comiendo Tengo un tumor ahora Por allá Quien sabe en dónde Con razón La comida no me está pasando Lo estoy devolviendo todo Y bueno Entonces yo le envié Esos resultados A mi médico Al de siempre Por Whatsapp Porque lo tengo en Whatsapp Y él dijo Como no Las veo mañana A las 8 de la mañana Nos dio una hora Y un día Y nosotras fuimos Y el doctor Vio eso Y dijo Como ¿Qué es esto? ¿Esto en dónde se lo hicieron? ¿Esto está mal? Y nosotras Como así Que está mal Y nos explicó Porque estaba mal Y tenía mucha lógica O sea, lo que el señor Estaba viendo Era tejido Que habían cosido O sea, estaba bien Estaba bien Y el señor No tenía ni idea De lo que estaba haciendo Esa endoscopia O sea, no tenía ni idea Que era lo que estaba viendo Por allá adentro ¿Lo pueden creer? O sea, un médico Supuestamente capacitado Que sea tan negligente Y que sea capaz De poner en su boca Palabras como Es que otra vez Tiene cáncer Y el cáncer Está muy grande Y tiene un nuevo tumor O sea, eso a mí Me dio mucho mal genio Mucho mal genio Y yo digo En la vida vuelvo a ir A esa clínica Tras de que me toca pelear Para que me hagan exámenes Cuando me los hacen Me los hacen mal O sea Yo no sé Qué le pasa A la salud De este país Yo no sé Pero cada vez Los doctores Son menos empáticos Son muy groseros Han perdido mucho La humanidad Ellos pueden verlo Uno muriéndose de dolor Y no les importa Obviamente yo sé Que es algo Que ven todos los días Pero un poquito Humanidad y empatía No les haría nada mal Y bueno Luego me hospitalizaron Luego me hospitalizaron Y Y ahí fue cuando Me hicieron la cirugía Me hicieron una laparoscopia No me hicieron la cirugía Grande que les conté Que me quería Que quería que me hicieran No Me hicieron una laparoscopia Explorativa Esta laparoscopia Es que abren como Unas incisiones En el abdomen Meten unas camaritas Y miran Como está todo por dentro Y me hicieron la laparoscopia Y me hicieron la laparoscopia Y pues Ahí empieza Empieza Estoy hablando re mal Ahí empieza Como A Cristo padecer Porque El doctor me dijo Que no vio nada Nada bonito Por allá adentro Afortunadamente No hay como Ningún órgano Comprometido Pero El peritoneo Está lleno de cáncer O sea Vieron muchas Siembras De cáncer Muchas Muchas Por todo el abdomen Hagan de cuenta La pared abdominal Por dentro Y Pues que seguramente Los síntomas Que tengo Son Son debido A la presión Que está haciendo El cáncer Hacia los órganos Y Pues ya El doctor me dijo Que no Era posible Hacerme la cirugía Porque esa cirugía Es muy larga Es muy complicada Y ya teniendo Tanto cáncer En la zona O sea No se puede Y Pues estaba esperando A la cita de hoy Yo les comenté Les dije En unas historias Que yo tenía Una cita De oncología Hoy Pues para mirar A ver qué pedo Y la verdad Es que Lloré Mucho Ahí En la consulta Con el doctor Porque es que Ya no hay mucho Que hacer realmente Hablando Médicamente Claro está La enfermedad Está bastante Avanzada Eh Ya me han hecho Varios esquemas De quimioterapia Diferente El cáncer No responde Cada vez El cáncer Se vuelve Resistente A esos medicamentos Ya me han hecho Tres quimioterapias Diferentes Para combatir El cáncer Y no Y no No sirve No sirve No sirve No sirve Entonces El doctor Dijo que me va a mandar Una quimioterapia Más Pero esa es como La última quimioterapia A la cual Le tenemos que tener Esperanza Y fe Y él espera Que con esta Última quimioterapia Que me mando Me 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 ayuda a reducir Los tumores O si Las siembras De cáncer Que tengo Y así mismo Se reduzcan Los síntomas Porque no me pueden Aplicar No me pueden Aplicar Eh ¿Cómo se llama esto? Nutrición Eh Por sonda No sé si han visto Que a uno le ponen Una sonda Por la nariz Y se va por allá Abajo Abajo Y a uno le meten Alimento por ahí Pues no se puede Porque yo ya no tengo Estómago Entonces Serían muchas Complicaciones adicionales Y no quieren Me he bajado Mucho de peso O sea Yo estaba pesando 40 kilos Y estoy pesando 34 O sea Ustedes me ven Y se van a asustar Porque estoy en los huesos Y Y ya Pues eso les cuento He llorado Mucho Porque es algo Que no se espera Obviamente Es que yo Voy a llorar otra vez Y bueno Por ahí ahorita Había una pregunta Que decía Que si eso no había salido En las tomografías Y en los exámenes Y no A mí los exámenes Siempre me salieron limpios Y pues eso es lo que me da Más rabia Porque yo Cada examen Que me salía Ay No quiero llorar Esperen mi calvo Cada examen Que me salía Salía limpio O sea Salía limpio Salía limpio Y Y estábamos súper felices O sea Decía como Mi cuerpo está avanzando Tan bien Estoy re bien O sea Estoy muy bien Muy bien Muy bien Y pues en realidad No el cáncer está ya Haciendo la suya Y está escondido Y oigan Por acá me están hablando Del doctor Mier Yo conozco a Rey Marquesa Yo a ella también la sigo Porque veo que muchos de ustedes Me la mencionan Ella también hace videos para YouTube Y de verdad Ella es Readmirable Porque es un milagro de vida Literal Esa mujer es un milagro de vida Pero Yo me contacté ya con el doctor Mier Con el que ustedes me mencionan Que fue el doctor que la operó a ella Yo hablé con el doctor Y a mí el doctor no me puede operar Porque no es su especialidad Él es cirujano de tórax Y pues lo mío es Del abdomen Entonces no No me puede operar Y el doctor que me podía operar Acá en Colombia Ya no me puede operar Porque el cáncer está muy avanzado Yo de verdad Sigo No sé Con fe Con esperanza de que Esta quimio tiene que funcionar O sea Como madre no va a funcionar La quimio tiene que funcionar Y que se reduzcan los tumores Quien quita que ya después Digan como Hasta China se le desaparecieron los tumores Ahora si la podemos operar O que digan Ya no hay nada Yo que sé Yo que sé Cualquier cosa puede pasar Y Amor ¿Estás leyendo los comentarios? ¿Qué más me han dicho? Es que Es que yo estoy re ciega Estados Unidos El doctor Mier no se puede recomendar ¿Recuerdas que él en vivo? Animal Oigan gracias Yo sé que me están dejando mensajes muy bonitos Pero estoy re ciega Oigan Sí Pues es que Con Alejandro Tenemos la idea De hacer un video A ver si Llegamos A alguien A algún doctor Que me vea Y diga Como vea China Entre esta investigación Que la estoy manejando yo O algo así Es que he hecho de todo O sea Ustedes no se imaginan La cantidad de cosas Que yo he tomado Y he hecho Para seguir acá Porque es que yo me aferro O sea No se imaginan Lo aferrada Que yo estoy acá A seguir acá Con ustedes Pero es que es muy complicado Es muy complicado A veces Siento que esto Me va a ganar ¿Qué más les digo yo? Les quería contar Que Una chica De acá de Instagram Una seguidora Me escribió Y me dijo Que le escribiera A una doctora Que ella estaba haciendo Una investigación De inmunoterapia Acá Para cáncer ya avanzado Bueno El caso También le escribí Y que no Que no soy candidata O sea Parce yo he hecho Tantas cosas Cualquier cosa Que me dicen Yo lo hago Ahorita con Alejandro Estoy consumiendo Unos hongos Naturales Que son Anticancerígenos También por allá Mi suegro Está ¿En dónde? ¿Es que está? ¿En Cúcuta? No, en Cauca En el Cauca Ustedes saben que por allá Los indígenas Son Re sabios Y repoderosos Con todo este tema De la naturaleza Y me están preparando Unas pastillas Entonces Pues estamos De verdad Haciendo como Hasta lo imposible Porque si está Complicada La situación Un coloco De Colombia Doctor Oscar Guevara Tómale pantallazos Acá estamos Tomándole pantallazos A algún comentario Y es que Yo qué mal les iba a contar Yo les iba a contar Otra cosa Que no me acuerdo Hace poquito Bueno Van a inaugurar Un centro De cancerología Acá en Bogotá En las 140 y pico 170 y pico Sí Algo así Y voy a ir A averiguar Allá A ver qué Voy a ir O sea Puede que me digan Como niña Que así acá Váyase O puede que si me den Alguna O puede que si me den Alguna Opción Y Y la podríamos tomar O sea Parces ustedes saben De alguien De algún doctor O algo así Me avisan Pero el doctor Yo ya hablé con él Ya hablé con él Porque acá sigo Diciéndome Acá sigo Diciéndome Acá sigo viendo Que el doctor Pero el doctor Paila O sea Es que yo ya hablé Con él directamente Y me dijo que Pues que no Porque no es su especialidad Y es que También el caso de Rey Es súper diferente Al mío Porque es que Rey creo que fue un sarcoma Lo que ella tuvo Es un tumor Totalmente diferente A una adenocarcinoma Recuerden que no todos Los cánceres son iguales No todos los tipos De cáncer son iguales Hay muchos tipos De cáncer Muchísimos Y hay algunos Que son más operables Que otros Y pues ya Yo creo que eso Fue todo De verdad Cualquier cosa Si saben De algún doctor O algo Me avisan Y ahorita La clínica Próxima En la calle 170 Ajá Ya fui también Al doctor Santiago Rojas O sea Yo he hecho un poco De cosas Que ustedes No se imaginan Pero nada Me sirve Nada Me quiere servir Bueno Yo creo que ya dejaré Este live Por el día De hoy De verdad Gracias A las 428 Personas Que fue el número Más alto Que alcancé A ver Estaban conectadas Les envío Un abrazo Muy grande Mucho amor Mucha energía Bonita Espero que Estén pendientes Para que Dos de ustedes Puedan ir a la boda Y estén pendientes De absolutamente Todo De verdad Muchas gracias Por estar acá Por acompañarme En estos momentos Tan difíciles Que he tenido Que atravesar En la vida Perdón Por Mis moquitos Ah Es que lloré Y pues se me Descobeló en la nevera Ah Pero Nada De verdad Les envío Un abrazo muy grande Como una colombiana Se dura Despiendo Como dicen Minutos Eh Si voy a tratar De guardarlo Aunque creo Que está muy largo Pero lo voy a Tratar de guardar No sé cómo Pero lo voy a hacer Entonces Estén pendientes Yo los quiero Muchísimo Chao Les envío Un abrazo Con mucha energía Bonita A cada uno De ustedes